Hola, buenos días. Estamos iniciando la obra del parque, lo que era la primera etapa de este Master Plan, la de la parte de los juegos infantiles, así que ya hemos iniciado. Y se está demoliendo una parte edilicia que había ahí y se han extraído los juegos que ya estaban dentro de lo que es la calle 25 de Madre. Y se está todo parquizando y forestando toda la parte donde se han sacado los juegos antiguos y se está arreglando y haciendo los trabajos preliminares para poder iniciar todo el proyecto. Y por ahora la primera etapa es esta de los juegos infantiles, armar todo lo que es este gran patio de juegos y refaccionar la calicita, todo lo que tenemos ahí, las pistas. Y bueno, ya después estamos hablando de una segunda etapa de este Master Plan, que es todas las inmediaciones del lago, y la tercera etapa, todo lo que es lo perimetral del parque. ¿Qué sectores van a ser los que van a haber juegos fuera del sector original? Y bueno, ahí es donde estamos ahora en lo que son inmediaciones de la calicita, la pista de bicicletas, ahí se van a armar las tres islas de juegos. Estos juegos van a ser modernos, más seguros, más confortables, y más adaptados también a niños más chicos, con pisos antideslizantes, de goma. Se va también a hacer la parte iluminaria, se va a agregar más iluminación en esta parte, tanto en la parte donde estaban los juegos antiguos, como en esta nueva etapa. Se va a forestar, se va a partizar, se van a agregar nuevos mobiliarios urbanos, azureros, bebederos, bancos. Se van a generar unos espacios más estancos, cerca de lo que son la parte de juegos, para que los papás que acompañen a los niños tengan donde también está. Y esta primera etapa tenemos 120 días, la idea es que si se puede tener antes mejor, pero bueno, el tiempo es de 120 días. Mira, lo que estamos más o menos definiendo es la segunda etapa, esto es lo que es la parte de mediaciones del lago. La idea es hacer lugares más estancos, para que las familias sanjuaninas puedan estar ahí, y compartir momentos agradables en este lugar que es muy lindo. Y la tercera etapa estamos viendo en inmediaciones del parque, básicamente también agregar la parte gastronómica, y bueno, es un estudio bastante largo.